Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Venecer, la señal que viene de Dios. Gracias hermanos, gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos concede otra oportunidad. Si quisiera abrir conmigo las escrituras y vamos a dar comienzo, vamos a leer una porción en la Biblia en el Salmo 93. Salmo 93 dice así, Jehová reina, vistióse de magnificencia, vistióse Jehová, ciñóse de fortaleza, afirmó también el mundo que no se moverá. Jehová, firme es su trono desde entonces, tú eres eternalmente. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos sus sonidos, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracia a nuestro Dios. Padre eterno, Señor, tú eres Dios, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Padre celestial, Señor Jesús, al estar aquí, Señor Jesucristo, agradecido delante de ti, Señor, por todo, Señor, lo que tú haces, Señor. Tú eres poderoso, Señor Jesús, oh Dios, porque tú eres el grande, el único, el creador, Señor, el que puede todas las cosas, Señor. Y aquí nosotros somos criaturas tuyas, Señor, y estamos agradecidos, Señor Jesús, oh Dios, por esta grande bondad que tú has compartido para con nosotros, Señor. Padre eterno, aquí están estos cánticos, Señor, oh Dios, y mira mis hermanos y hermanas que están del otro lado, Señor, viéndonos a través de estas pantallas, Señor. Ayúdale, Señor. Padre eterno, Señor Jesús, sé con ellos, Señor Jesús. Sabemos que hay una hambre y sed, y eso es por causa de tu palabra, Señor. Señor, ayúdale, Señor Jesucristo, que podamos ser un mismo espíritu, así como tú lo has dicho en tu palabra, Señor Jesús. Padre celestial, ruego te, Señor Jesús, que tú nos bendiga en esta hora, Señor. Oh Dios, al entonar estos cánticos, Señor, ciertamente ellos nos podrán ver, pero tu espíritu puede llegar a donde ellos están, Señor Jesús. Tócalos, oh Dios, y úsalo para tu gloria, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Así que, hay una gran pregunta que se dice, ¿cómo entrar en la presencia de Dios? Primero somos seres trinos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Con el cuerpo nosotros podemos hacer contacto con lo terrenal, pero el espíritu hace contacto con lo espiritual. Por medio de la adoración, la oración y esos cánticos espirituales, esos cánticos que ensalzan al Señor Jesucristo. Así que, hermano, no se esfuerce, no se esfuerce si tienen que pensar en algo o porque no entra en la presencia de Dios. No esfuerce nada, no manufacture nada, hermano. Así que, ni tampoco se esté copiando de otra persona. Dejemos que Él nos enseñe a cómo es que Él quiere que Él les adore. Sea usted mismo, sea usted y Dios. Así que, vamos a buscar esa adoración, ese cántico que dice, Entra en la presencia de Dios con gratitud y adórale con el corazón. ¡Aleluya! 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 Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. De corazón, entre la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Con júbilo, dad gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Nombre sin igualdad, gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia, entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. Entre la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Con júbilo, dad gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Nombre sin igualdad, gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Nombre sin igual. Vamos a cantarlo una vez más, entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. Con júbilo, dad gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Nombres sin igualdad, gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Nombres sin igualdad, gloria y honra y alabanzas 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 alabanzas. Sino que hay que desear estar en esa atmósfera. Y así que toda aquella persona que es espiritual sabe y entiende esto. Por eso para anhelar hay que anhelar a hacer esto. Anhelo, anhelo a Cristo. Yo anhelo, yo anhelo a Cristo. Anhelo, yo anhelo a Dios en mi alma por Él. sentirme cerca, sentirme cerca, sentirme cerca. Por eso para anhelar por Él. Yo anhelo, yo anhelo, yo anhelo a Cristo. Yo anhelo a Cristo. Yo anhelo, yo anhelo a Cristo. Yo anhelo, yo anhelo a Dios en mi alma por Él. sentirme cerca, sentirme cerca, sentirme cerca. en mi alma por Él. Así que, amigos míos, si usted anhela estar en la presencia del Señor, no es difícil. No es difícil, sino hacerlo con un corazón sincero. Así que, si quiere, pruébenlo. Vamos a hacerlo una vez más. Hágalo ahí en su casa. Donde usted se encuentre, puede hacerlo de esta manera. Y verá que el Espíritu llegará a su corazón. Vamos a cantarlo una vez más. Yo anhelo, anhelo usted a Cristo. Amelo a Cristo. Amelo a Cristo, amelo hay. En mi alma por Él. Sentirme cerca, sentirme cerca, y en su presencia anhelo hay. En mi alma, oh, oré, aleluya, aleluya. Que el Señor conceda que pueda entrar en su presencia y verá como las cosas serán muy distintas. Venos mis hermanos y hermanas Que el Señor me les bendiga Ahora vamos a darle la oportunidad A nuestro hermano que ha de traer la palabra Dios sea con ustedes El Señor nos hable a todos El Señor nos dé de su revelación El Señor nos guíe Y el Señor pueda desarrollar el tema Que está delante de nosotros Porque es un tema muy importante Este tema acerca de los fundamentos espirituales He sentido el Señor continuar El desarrollo de Yo considero la parte más clave De los tres fundamentos Que un hombre y una mujer Deben tener para ser restaurados A la condición original de hijos de Dios Imagen y semejanza de Dios Que son los fundamentos de vida Fundamento de carácter Y fundamento de poder Por eso en esta hora Quiero hacer hincapié Para que los que nos ven Y nos escuchan A través de esta predicación especial Entiendan Que cuando se enseña algo Tiene que tener una perfecta armonía En toda la palabra Todo Y eso lo enseñó el hermano Braja Es un ciclo Es un ciclo que se repite Es un ciclo Que se repite con diferentes actores Con diferentes circunstancias Pero la esencia es la misma Cuando uno entiende O cuando uno lee Acerca de esto Uno ve Que en la Biblia Ese ciclo Se ha repetido Y se ha repetido Y se ha repetido Y eso es lo que quisiera Con la ayuda del Señor Que el Señor nos pueda enseñar A todos En esta En esta hora Para que entienda Que Dios Y esto Una de las enseñanzas Que puede dar esto Es que Dios No cambia Sus modos Eso lo enseñó el hermano Brajan Dios no cambia Sus modos Dios no cambia Su manera de obrar Siempre va a obrar De la misma manera Si obró de una manera En los días de Moisés Va a obrar Igual hoy Y va a obrar Igual mañana Dios es un Dios Que se mueve Basado en sus reglas En lo que Él ya estableció Entiendan bien eso Lo voy a volver a repetir Dios siempre Se mueve En base a las reglas Que Él ya dejó Ahora Es importante Que nosotros Conozcamos Qué leyes son Cuál es el alcance De las leyes Porque Cuando usted va a montar Un negocio No se trata De conseguir el dinero Si por lo menos Usted quiere Este Formalizar Una empresa Una de las cosas Que usted tiene que Averiguar Cuáles son Los requisitos Legales Que piden Para registrar Su empresa En Porque eso puede Variar de país En país Usted verá Que le piden esto Que le piden esto Que le piden esto Y usted dirá Pero todo eso Lo piden Para yo formar Una empresa Registrada Y le van a decir Que sí Si usted quiere Formar Una empresa Usted tiene que Traer esto Traer esto El registro De esto El RIF Y todo eso Y uno No ve eso En las cosas Naturales Y sin eso Entonces van a decir Bueno y dónde está Su papel Acerca de eso Dónde está El registro De esto Si usted dice Que es esto Dónde está El registro Que avala esto El registro De comercio Etcétera Etcétera No es que sepa Mucho Pero sé Que piden eso Así es En lo espiritual Pese a que Los hombres Y las costumbres Y los países Han variado A través De los siglos Lo que Dios Estableció No Ha Cambiado Permanece Conforme A la voluntad De Dios Porque si eso Cambiara Entonces Eso significa Que Dios Cambia Y Dios No cambia Por eso Cuando se habla De los Fundamentos Espirituales Se habla De la manera En que Dios Restaura Al ser humano Y restaura Y coloca En la posición Que debería Tener Les recuerdo El fundamento Y de lo que Se ha hablado En los anteriores En los anteriores Servicios especiales Con relación A este tema El propósito Apunta A Génesis Porque Cuando Dios Creó Al hombre Lo hizo Para que Reflejara La imagen Y semejanza De Dios Eso No ha Cambiado Dijimos Con la Guianza Del Espíritu Para que usted Entienda Que lo que Dios No le va A demandar Cuanto dinero Ganó Dios no le va A demandar Cuanto Cuantas Empresas O que Carreras Usted hizo Sino Si usted En su Posición Reflejó A Cristo Si usted Recibió La vida De Cristo Si usted Desarrolló El carácter De Cristo Para que Entonces Dios le pueda Confiar Su poder Así se mueve En las cosas Naturales Y eso No ha Cambiado Eso es lo Que Dios Va a ver Él va a ver Que hizo Usted Con lo que Él le dio Con lo que Usted estaba Llamado A manifestar Con lo que Usted Estaba Llamado A ser Aquí en la Tierra Muchas Personas Dicen Yo no sé Cuál es mi Propósito Aquí en la Tierra Déjeme Decirle Algo Yo sí Le puedo Decir Cuál es su Propósito Aquí en la Tierra Usted Que no Conoce Al Señor O usted Que aunque Ha tomado Decisión Por Cristo Está en Una etapa Una encrucijada De decisiones Personales Déjeme Decirle El camino Está clarito El camino Está clarito El camino Es Recibir La vida De Dios Desarrollar El carácter De Dios Para que Dios Le confíe Y el poder Y pueda confiar En usted Hermano O hermana Ahora En eso Se basa El evangelio Repito Eso Para los que En anteriores Semanas No escucharon Y puedan Llevar El hilo De lo que Se está Hablando Y de lo que Se está Desarrollando Usted No está Llamado A reflejar Otra cosa Sino A Cristo Imagen Y semejanza De Dios Eso está Allí Ese es El objetivo Como cuando Hay una Carrera Y dicen La meta Es allá Y usted Cuando empieza La carrera Y usted Decide A mitad De camino Yo más bien Decido Que la meta Es aquí No Ya la meta Fue establecida La meta Es allá Y la meta Es reflejar La imagen Y semejanza De Cristo No se les olvide Nunca eso La idea No es que Usted Porque eso Ha pasado Mucho Cuando se Toma una Decisión Hasta ahí Llegan Ese es un Error Ese es un Buen paso Ese es una Gran decisión Cuando usted Se arrepiente Y usted Coloca El fundamento De arrepentimiento Y de confesión Y se bautiza En el nombre Del Señor Jesucristo Yo he Escuchado He escuchado Hermanos Ministros De este mensaje Diciendo Ya usted Es un cristiano Cuando se bautiza En el nombre Del Señor Jesucristo Usted Está Equivocado Usted Llega a ser Cristiano Cuando recibe La vida De Cristo Está Apenas En las Etapas De Fundamentar La decisión Que usted Ha tomado El arrepentimiento Y el bautismo En el nombre Del Señor Jesucristo Como un acto De conciencia Delante de Dios Y de los hombres Probando Y con una Conciencia De que va A buscar La santidad Y la santidad Se busca Tomando Decisiones Y apartándose De lo malo Cuando usted Hace eso Entonces hay un Objetivo A eso El objetivo Es recibir El Espíritu Santo Allí Es cuando Usted Es cristiano No cuando Usted Ha Pasado Por una O la segunda Etapa Está bien Pero nunca Se detenga A mí me gusta Ilustrar las cosas En lo natural Porque Lo natural Es un reflejo Del espiritual Aunque ojo Aunque sea Un reflejo Pervertido Porque hay Reflejos Pervertidos Sabe usted El hombre Tiene un dominio Sobre la tierra Pero el dominio Que tiene el hombre Es un dominio De pecado Por la muerte Por la destrucción Él ejerce Un dominio Si el hombre Quisiera Pudiera acabar Con la vida Del planeta Eso no lo puede Hacer ningún Animal creado Aquí en la tierra El único Que puede hacer Eso es el hombre ¿Por qué? Porque la tierra Le fue dada Al hombre Para que viva Y para que sea El dios De esta tierra Y el hombre Aún En su condición Caída Es un dios Aún Es un dios Les dirá Pero es un dios Si pero es un dios Destructivo Es un dios Que por causa Del pecado Porque ya no está Siendo dirigido Por el Espíritu Santo Sino por el pecado Y cuando es el pecado Destruye la tierra Destruye la naturaleza Destruye los animales Destruye a sus semejantes Derraman sangre Hermano El auténtico desastre Es un dios Del desastre El hombre En estos momentos Y les aseguro Que la naturaleza Está consciente De eso Por eso La biblia Dice Que la naturaleza Gime Por la manifestación De los hijos De dios O sea De sus verdaderos Dioses No de estos dioses Pervertidos De hoy Que están acabando Con el planeta Ya Ya hay una sentencia Sobre el planeta Y usted dirá Si las bombas atómicas Puede Me decirle algo Hay una más cerquita La misma Eso lo hablamos una vez Pero se los voy a recordar Para que vean El nivel de destrucción Que este dios Pervertido y pecador Ha hecho Con su feudo Las mismas Naciones Unidas Ha Admitido Esa es la expresión Porque no le queda Otro remedio Que admitirlo Que entre 20 Y 25 años Muchas ciudades Van a desaparecer Porque el nivel Del agua Ha subido Hay ciudades Que hoy usted las ve Y dentro de 20 años No las va a ver más Si el tiempo dura ¿Por qué? Porque el nivel Del agua Está subiendo Los glaciares Se están derritiendo Y el agua Siempre va a tomar Su causa natural Toda ciudad Que esté En un nivel El bajo Va a desaparecer En nuestro Continente Unas cuantas Ciudades Van a desaparecer De hecho Las mismas Naciones Unidas Dicen Que una de las Que va a desaparecer Es Nueva York Esa ciudad Esa ciudad Va a quedar Sumergida ¿Por qué? Por el mismo Hombre Con sus Inventos Con sus Maldades Ha Pervertido La naturaleza Pero el Señor Ha prometido A sus hijos Aquellos Que sean restaurados Que sean restaurados A ese fundamento De vida Y carácter Y poder Que él les va a renovar Su reino Él se los va a renovar Él no les va a dar Un reino El reino Destruido El pecado Ya probó Que cuando reina Destruye Pero ahora Aquellos Que sean restaurados Dios Les va a dar Un planeta Restaurado Un nuevo Planeta En donde No habrá Muerte Donde no habrá Enfermedades En donde El hombre Será Rey Y sacerdote Aquí en la tierra ¿Se dan cuenta? Por eso En esos ciclos En esos ciclos Siempre la palabra Se va repitiendo En el hombre Siempre se va repitiendo Y cuando el hombre Toma decisión Y empieza a apartarse De lo malo Porque ahora Quiere ser un Dios ¿Qué es lo que sucede? Ahora viene la primera parte Para ser un Dios Y la primera parte Es recibir La vida De Cristo Eso es lo Primerito Que tiene que recibir No puede pensar En carácter Cuando no tiene vida No puede Administrar un poder Cuando no tiene vida Si no tiene vida ¿Qué vida Va a administrar Un poder? Si no tiene carácter ¿Cómo va a diferenciar Lo bueno De lo malo? Se dan cuenta Por eso Lo primero Es la vida Y Con la ayuda Del Señor Les estaremos probando Cómo se mueven Esos ciclos Para que vean Que esos fundamentos Están aquí Están aquí En las Sagradas Escrituras Y un ejemplo Y con esto Estaría dando comienzo A lo que se va a hablar En esta hora Del fundamento De la vida Para recalcar Una es Romanos 8 Fíjense Romanos 8 Desde el versículo 1 Hasta el versículo 11 Esa es una de las Escrituras Que vamos a tocar Fíjense Vamos a leer Esta preciosa palabra Primero En el nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Romanos 8 Ahora pues Ninguna condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Se dan cuenta Más Conforme Al Espíritu Porque La ley Del Espíritu de vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Porque Lo que era Imposible A la ley Por cuanto era débil Por la carne Dios Enviando a su Hijo En semejanza De carne De pecado Y a causa Del pecado Condenó Al pecado En la carne Para que la justicia De la ley Fuese cumplida En nosotros Que no andamos Conforme a la carne Más Conforme al Espíritu Porque Porque los que viven Conforme a la carne De las cosas Que son de la carne Se ocupan Más Los que Conforme al Espíritu De las cosas Del Espíritu Porque La intención De la carne Es muerte Más La intención Del Espíritu Vida Y paz Por cuanto La intención De la carne Es enemistad Contra Dios Se da cuenta El pecado Porque No se sujeta A la ley De Dios Ni tampoco Puede Así que Los que Están En la carne No pueden Agradar A Dios Cuando se refiere A andar En la carne Es Sin la guianza Del Espíritu Santo Más Vosotros No estáis En la carne Sino En el Espíritu Si es Que el Espíritu De Dios Mora En vosotros Y si Alguno No tiene El Espíritu De Cristo El tal No es De él Pero si Cristo Está en vosotros El cuerpo A la verdad Está muerto A causa Del pecado Más El Espíritu Vive A causa De la justicia Y si El Espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó A Cristo Jesús De los muertos Vivificará También Vuestros cuerpos Mortales Por su Espíritu Que mora En vosotros La otra Escritura Que quisiera Compartir En esta hora Si la encuentro Aquí está Es Romanos El capítulo Once Dije Romano Hebreos Hebreos El capítulo Once Vamos a leer Desde el versículo Veintisiete Hasta el veintinueve Cortico Por fe Israel Dejó A Egipto No temiendo La ira Del rey Porque se sostuvo Como viendo Al invisible Por fe Celebró La pascua Perdón Y el derramamiento De la sangre Para que El que mataba Los primogénitos No los tocase Por fe Pasaron El mar Bermejo Como por Tierra Seca Lo cual Probando Los egipcios Fueron Sumergidos Hasta aquí Vamos a leer La escritura En esta hora Les invito A todos Para que Inclinemos Nuestros rostros Y podamos Con la ayuda Del Señor Desarrollar Este tema Para que Todos entendamos Lo importante Y que eso Sea repetido Son ciclos Que se han repetido Y que Hoy en día Ya no es una sombra Ahora es la realidad Estamos viviendo La realidad Y con la ayuda Del Señor Estaremos Viendo este tema Para Que todos Podamos ser Edificados Y corregidos Y si hay que tomar Decisiones Se toman decisiones Para la gloria Del Señor Bondadoso Padre celestial Gracias Te damos En esta tarde Por habernos Ayudado Hasta aquí Por haber Abierto Esta palabra Delante de nosotros Por permitir Señor Que podamos Tener compañerismo Alrededor de tu palabra Alrededor de tu espíritu Gozando de tu Revelación De tu amor De tu gracia Y de tu misericordia Gracias Te doy En esta hora Yo te pido Que tu bendigas A cada oyente A cada uno De los que nos ven Y nos verán A través De estos medios Yo te pido Señor Que tu les bendigas Y que la revelación De tu espíritu Sea con ellos Porque el hombre No puede revelar Tu palabra El hombre Solo es un instrumento Que la revelación Llegue A los corazones Y que No solamente Te puedan entender Sino que sea Una ayuda Para tomar decisiones Para la gloria De tu nombre Bendice A tu pueblo En esta hora Señor Quita toda incredulidad Sana todo cuerpo Enfermo Liberta toda alma Oprimida Señor Que en este servicio Puedan haber decisiones Para la gloria De tu nombre Señor Bendice a mis hermanos A mis hermanas En las labores Que realizan Señor Yo te pido Que la unción De tu espíritu Sea con ellos Y bendice A cada creyente En cualquier lugar Que estén reunidos O escuchándolo Señor Que tú seas El acompañante De ellos Teniendo compañerismo Como dice tu palabra Y fueron todos Enseñados de Dios Porque el que enseñas Eres tú Señor Tú eres el que Hablas Tú eres el que Corriges Tú eres el que Predicas Tú eres el que Corroboras Tú eres el que Estableces Y tú eres el que Afirma Señor Y estamos confiando En ti En esta hora Señor Que sea para La gloria De tu nombre En el nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén Y amén Fíjense La vida Usted dirá Pero hermano Eso que usted dice Eso se aplica Es a partir Del Señor Jesucristo Pues déjeme decirle Algo No ha visto El desarrollo Del plan de Dios A través De la Biblia El hermano Brahan decía Si usted no vea Jesús En toda la Biblia Entonces es mejor Que usted lo vuelva A leer Y si usted no vea Jesús en el Antiguo Testamento Entonces es mejor Que usted vuelva A leerlo Y como volverlo a leer Usted te dirá Como aprendiéndoselo Cuando uno está En la escuela Y dándose así Para aprender No, no, no Con revelación Con revelación Es que usted Entiende Y ve a Dios Porque si algo Está oscuro No veo nada Pero con la luz Se enciende la luz Entonces ahora Sé donde está todo Así es la luz De la revelación Por eso la revelación Es tipificado Con la luz Cuando viene la luz Es que Da a conocer Lo que está Allí en la misma Escritura Pero velado Para que usted Usted tiene que entrar En la sintonía De Dios Para que usted Pueda alinearse Al plan de Dios Es como Las ondas De radio Usted no puede Captar ondas De radio Ni ondas De televisión Usted necesita Un canal Para usted Captar eso Y hay aparatos Que están diseñados Para eso Para captar Es como El hermano Abraham Dijo Y muchos Lo tomaron Como algo misterioso Pero es algo sencillo Él decía En este momento Aquellas personas Hablando Y bailando Y cantando Y dirán El profeta Había una visión No Lo sabía Porque eso es Ciencia Las ondas Pasan Y como hacemos Para verla Coloque un televisor Coloque un televisor Y usted verá A todas esas personas Hablando A todas esas personas Cantando Y a todas esas personas Haciendo diferentes cosas Ahora En los días Del profeta Él hablaba De televisión Hoy en día Podemos decir Internet Ahora Hay cosas Que viajan A través De ondas Pero yo con Este aparatico Lo puedo ver Se dan cuenta Así Lo que tiene que ver Con Dios Necesita Usted Al espíritu Ese es el canal No es el conocimiento Es El canal Es Estar en el espíritu Usted Y eso es recomendación Que siempre Se les ha hecho Antes de leer La Biblia Un folleto Ore al Señor Entre en la sintonía Para que entonces Usted pueda A leer Las escrituras Ver a Dios Moviéndose Yo no lo había visto Y yo pensaba Que era Como algunas personas Que ven fallas Y errores En la Biblia Si entraran En el canal Correcto Vieran a Dios Si las personas Entraran En el espíritu Vieran Que Las maneras Y los modos De Dios Se repiten Una y otra vez Un ejemplo Claro De eso Es el pueblo De Israel Fíjense Fíjense Como se mueven Los tipos Israel Fue un pueblo Que fue Predestinado Si Fue Predestinado Para Manifestar La vida El carácter Y el poder Israel Cuando Dios Por eso El hermano Brahan Dice Que cuando Dios Se refiere a Israel Se refiere a un solo pueblo Como un solo pueblo Porque ellos Son un tipo De cada uno De nosotros Como nación Israel Fue El instrumento El pueblo De entre los romanos De entre los griegos Los chinos Los chinos Saben mucho Pero ellos no fueron escogidos Los japoneses Ellos saben mucho Los hindúes Ellos saben mucho Los indios de América Un pueblo humilde Un pueblo humilde Si son humildes Pero ellos no fueron escogidos Quienes fueron los escogidos El imperio romano Con su fuerza militar Tampoco Fue Un Pueblo humilde A través A través de Abraham Y de Isaac Y de Jacob Hizo una promesa Que a partir De ese pueblo El Señor Iba a empezar A restaurar La palabra La vida El poder Y el carácter Tenía que comenzar Con alguien Eso es Elección divina Como dice la escritura A Jacob Amé Y a Esaú Aborrecí Y fue que Nació maluco Esaú No Fue elección De Dios Dios Lo eligió A usted Para que refleje A Dios Usted Que sabe Que el Espíritu Santo Está lidiando Con usted Dios Quiere Manifestarse En usted Porque el Espíritu Santo Está tratando De captar Su atención Para que usted Se alinee Al propósito De Dios Así fue Israel Pese a todas Las cosas Dios Había una Predestinación En Israel Había una Predestinación En Abraham Había una Predestinación En Jacob Había una Predestinación En Isaac Y ustedes Se ponen a leer En el Antiguo Testamento Cometieron Los mil Y un Errores Pero Que pasa Había una Elección Había una Elección Divina Y así Éramos Nosotros Así Éramos Cada uno De nosotros Vivíamos En el Mundo Y duramos Años En esa Condición Pecadora En el Mundo Cometiendo Toda clase De errores Cometiendo Toda clase De fallas Usted Tal vez Sea Un Drogadicto Usted Tal vez Sea Un Borracho Usted Tal vez Sea Una Prostituta Pero Si La Predestinación De Dios Ha Ha sido Manifestada En usted Entonces Manifestación Tiene que Dar un Fruto Acuérdense De lo Que Hablamos De la Semillita Tiene Que Dar Un Fruto Y Cómo Es El fruto De la Predestinación Que Tarde O Temprano Ese Hombre Y esa Mujer Van A tomar Una Decisión Por Cristo Tarde O Temprano Ya sea Por Las Buenas O Por Las Malas Dios Sabe Cómo Atraer A los Que Él Predestinó Como Dice La Escritura A los Que Antes Llamó A Estos También Justificó Y a Los Que Justificó A Estos También Santificó Y a Los Que Santificó A Estos También Glorificó Y ¿Cuál Gloria? El Espíritu Santo ¿Se Dan Cuenta Es Algo Que Ya Dios Ha Predestinado Y Así Fue Israel No Tenían Ninguna Clase De Méritos Para Ellos Reclamar Algo Delante De Dios Pero El Señor Los Eligió A Ellos ¿Y Qué Pasa? En El Tiempo De Dios Fíjense En El Tiempo De Dios Se Manifestó Esa Palabra De Predestinación Cuando Israel Empezó A Irle Mal Empezó El Azote De Egipto Empezó El Mundo A Tratarlo Mal Egipto Es Tipo Del Mundo Del Pecado Empezó A Irle Mal Por Todos Lados Le Iba Mal Y Comenzó Un Clamor En Su Corazón Así Como Usted Llegó Un Momento En Que Ya El Pecado No Lo Satisfacía Y Usted Anhelaba Algo Más Así Pasó Israel ¿Qué Pasa? Dios Permitió Que El Corazón De Faraón Y Sus Siervos Se Endurecieran Contra Israel ¿Y qué Pasó? El Yugo De La Servidumbre Se Hizo Muy Dura Para Israel ¿Y qué Hizo Israel? Comenzó A Clamar Y A Pedir Empezó A Anhelar Fíjense En Este Tipo De Lo Que Estamos Hablando Es Un Anhelo Un Deseo Y Ante Ese Clamor De Ese Pueblo Entonces Allí Envió A Su Libertador Fíjense Los Tipos Se Dan Cuenta Cómo Se Van Desarrollando Los Tipos En Paralelo Envió Dios A El Libertador Y Aquel Libertador Enviado Dios Para Libertarnos Del Yugo Del Pecado A Nuestro Señor Jesucristo Hermano Envió A Nuestro Señor Jesucristo Así Como Envió A Moisés Con Un Así Dice El Señor Y Le Dijo Al Mundo Le Dijo A Satanás Deja Ir A Mi Pueblo Ese Pueblo No Te Pertenece Ese Es Mi Pueblo Así Dios Dijo En Cuanto A Usted En Cuanto A Mí Déjalo Libre Él Es Mío Llegó La Hora De Reclamar Lo Que Me Pertenece Y Puede Ser Que El Pecado Quiere Endurecerse Y Comienza El Mundo A Traer Más Atractivos Yo Antes Lo Tenía Agarrado Era Por El Licor Le Voy A Levantar Más Amigos Parranderos Para Que Lo Inviten Eso Puede Pasar Pero Así Como Aumenta El Pecado Aumenta La Gracia Y El Señor Comienza A Quebrar Todo Yugo Si La Persona Tiene El Deseo De Ser Restaurado Porque La Promesa Allí Empezaron A Anhelar A Nosotros Nuestro Abuelito Por Allá Había Dicho Que Que Teníamos Una Tierra La Tierra Prometida Se Dan Cuenta Que Había Una Tierra Que Dios Nos Había Predestinado Allí Si Empezaron A Anhelar Eso Hay Un Dios Que Perdona Me Dijeron Que Dios Cambia Al Hombre Yo Deseo Eso Yo Deseo Que Dios Me Cambie Se Dan Cuenta El Paralelismo Allí Empezó Israel A Desear La Tierra Prometida Y Cuando Un Hombre Anhela De Dios Viene Dios A Saciar Su Sé Así Como A Israel Envió A Un Libertador El Señor Para Libertarlo Del Yugo De Faraón Así El Señor Envió A Nuestro Amado Señor Jesucristo Para Libertarnos El Único Que Podía Hacer Eso Era Él Y ¿Qué Pasa? Comienza La Primera Etapa Comienza El Señor A Llamar Y El Pueblo De Israel Acepta El Llamado Y Dice Yo Sigo A Ese Libertador Yo Sigo A Ese Hombre Que Dios Ha Levantado Un Profeta Vindicado Por Dios Y ¿Quién Es El Profeta Vindicado? Nuestro Señor Jesucristo El Cual Trae Sanidad A Los Cuerpos Liberación A Las Almas Comienza El Señor A Preparar A El Hombre Empieza El Hombre A Ver La Manifestación De Dios Cuando El Pecado Se Endurece Sobre El Hombre Comienza Dios A Manifestar Más Poder Y Uno Escucha Los Testimonios De Hombres Y Mujeres Que Han Aceptado El Señor Dios Me Ha Empezado A Bendecir Por supuesto Porque Dios Ha Empezado Una Etapa De Restauración En Tu Vida Así Como Israel Israel Vivió Muy Bien Cuando Empezó Dios A Lidiar Directamente Ellos Se Sentían Seguros Se Sentían Protegidos Mientras En El Mundo Estaba En Oscuridad Había Luz En Donde Estaba Israel Se Dan Cuenta Y Por Qué Tipifica Eso Así Como En El Mundo Está En Oscuridad La Luz De La Revelación Vino A Israel Y Por Eso Ya Israel Estaba Dando Sus Primeros Pasitos En La Verdad Pero Dios No Se Conformaba Con Eso Dios No Se Conformaba Con Eso Y Qué Qué Era Lo Que Ahora El Señor El Siguiente Paso Para Israel Tenían Que Salir De Egipto Y Egipto Tipifica El Pecado No Podían Permanecer Allí Al Ellos Salir De Egipto Qué Sucedió Comienza El Diablo Yo Lo Tengo Que Traer De Nuevo Al Pecado Se Dan Cuenta Y Cuando Llegan Al Mar Al Mar Rojo Que Tipifica El Bautismo En El Nombre Del Señor Jesucristo El Diablo Viene Para Que Vuelvan Atrás Porque Si Cruzan El Mar Rojo Eso Significa Que Va Ya No Hay Marcha Atrás Ellos Van Empezar A Profundizar Para Entrar En Su Tierra Porque La Frontera Comienza Allí Después Que Cruzan El Mar Rojo Ahora Ellos Van Empezar A Tomar Decisiones Más Profundas Y Los Vamos A Agarrar A Ahorita Que Están Empezando Aguahitos Diría Faraón Diablo Y Sus Demonios Cuando Usted Toma La Decisión Se Multiplican Si Usted Es Un Mujeriego Si A Usted No Lo Veían Pero Ni Por Un Espejo Retrovisor Ahora Todas Las Mujeres Se Van A Fijar En Usted Hermano ¿Por Qué? Porque Salió Faraón Con Sus Carruajes Para Tratar De Conquistarlo De Nuevo Antes De Que Usted Cruce La Frontera Se Dan Cuenta El Diablo Va A Procurar Que Usted No Entre A La Tierra Prometida Y Cuando Cruzó El Mar Rojo Y Todos Esos Demonios Que Antes Lo Atraían Las Drogas El Licor Las Mujeres Las Modas Del Mundo Todo Eso Dios Se Lo Va Sacando Por Eso Tipifica Mueren Allí En El Mar Rojo Mueren Allí Entonces Hay Un Gozo Porque Empieza Dios A Traer Liberación Hermano Comienza Una Alegría Por Eso Dice La Escritura Que Ellos Danzaron Hermano Y Empezaron Las Mujeres A Danzar Y A Cantar Porque Había Una Liberación Fui Libre De Las Drogas Fui Libre Del Licor Yo Me Siento Libre El Señor Me Ha Libertado Recuerden El Mar Rojo Y Porque El Mar Rojo Porque Tipifica Santificación Limpieza Y Cuando El Hombre Se Arrepiente De Todo Corazón Como Hizo Israel Que Cruzó El Mar Rojo Listo Para Cruzar Vamos A Cruzar El Señor Le Dice Un Momentico Ya va Ya va Hay 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 que Profundizar La Santificación Como Es Eso Moisés Viene Moisés Hermano Usted lo Puede Leer A Partir Del Libro De Éxodo Esa Alegría Con Que Israel Salió Del Mar Rojo Ese Gozo Me Siento Bien Me Bauticé En El Nombre Señor Jesucristo La Sangre De Señor Jesucristo Me Limpia De Todo Pecado Amén Digo Yo También Pero Ahora Recuerden Los Ciclos Se Repiten Viene El Señor Ahora A Restaurar Porque Ahora Usted Debe Aprender A Diferenciar Lo Bueno De Lo Malo Israel Dice Cómo Es Eso Que Ahora Tengo Que Diferenciar Lo Bueno De Lo Malo Que Es Lo Que Hizo Que Israel Diferenciar A Lo Bueno De Lo Malo Después Que Cruzaron El Mar Rojo La Ley Y Los Mandamientos Fíjense Antes 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 Eso No Le Era Imputado A Pecado Pero Ahora Viene Los Dos Árboles El Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Y El Árbol De La Vida Si Tú Haces Esto Malo Es Muerte Pero Si Tú Haces Esto Es Vida Si Tú Haces Esto Pero Es Que Yo Toda La Vida He Hecho Eso Pero El Señor Quiere Que Que Yo Sacrifique El Cortarme El Cabello Dirá Una Dama La Palabra Ahora Establece Las Líneas Porque Hay Un Carácter Que Tiene Que Ser Restaurado Y Una Vida Que Tienes Que Recibir Así Me Agrada A A Si Yo Quiero Israel Empezó A Tomar Decisiones Fíjense Fue Una Etapa Dura Hermano Tomen Cuenta Lo Que Estoy Hablando De Los Ciclos Cuando Comienza La Hora De Las Decisiones Muchos Echan Para Atrás Muchos Quieren Tener Un Pie En La Tierra Prometida Y Un Pie En Egipto O En El Desierto En El Desierto No Hay Vida Pero Muchos Quieren Tener Un Pie En El Desierto Y Un Pie En La Tierra Prometida Y a Lo Mejor Cantarán Camino Voy A Canaán Pero Con El Otro Pie En El Desierto Y Cómo Hace Para Entrar Tienen Que Tomar Decisiones Porque Cuando La Palabra Es Enseñada No Hay Otra Manera De Afrontar O Ver Eso Que Tomar Decisiones Entiendan Bien Eso Israel A Partir De La Ley Tenía Que Empezar A Tomar Decisiones Tenía Que Haber Una Alineación Para Ser Dignos De Entrar A La Tierra Prometida Porque No Podía Haber Incredulidad Al Palabra Porque Cuando Usted No Obedece Hay Una Incredulidad Allí Cuando Usted Cuestiona Lo Que Dios Dice Que Usted Debe Hacer Como Cristiano O Cristiana Hay Incredulidad En Su Corazón Y Si Hay Incredulidad En Su Corazón Dios No Va A Permitir Que Usted Entre A La Tierra Prometida Se Dan Cuenta Hermano Y La Tierra Prometida Es Que El Bautismo Del Espíritu Santo Se Dan Cuenta Los Tipos El Objetivo Era Entrar A La Tierra Prometida No Era Quedarse Ni Antes Ni En Egipto Ni En El Mar Rojo Ni En El Desierto El Objetivo Era Entrar A La Tierra Prometida Se Dan Cuenta Pero Para Poder Entrar Tenía Israel Que Tomar Decisiones Tenían Que Alinearse Al Propósito De Dios Y Que Pasó Si Usted Lee En Los Libros Del Pentateuco Usted Verá Que Israel Manifestó Incredulidad A La Palabra Que Impidió Que Ellos Entraran A La Tierra Prometida Así Lo Dice La Escritura Que Ellos No Entraron ¿Por Que No Entró Israel Porque Israel No Pudo Entrar Si Era Una Promesa Ellos Fueron Sacados Se Bautizaron En El Nombre Del Señor Jesucristo Hebreos 3 Fíjense Versículo 7 Por Lo Cual Como Dice El Espíritu Santo Si Hoy Oyeres Su Voz No Endurezcáis Vuestros Corazones Se Dan Cuenta Cual Voz La Voz De Dios Que Quiere Que Nosotros Nos Alineemos Y Tomemos Decisiones Para Su Gloria Esa Esa Etapa Esa Etapa De Tomar Decisiones Para Que Todo Pecado Y Toda Incredulidad Salga De Nosotros Pero Si Nosotros Endurecemos El Corazón Porque En El Corazón Es Que Tomamos Las Decisiones Entonces No Podremos Avanzar Israel Ante La Palabra Que Les Fue Presentada Ellos Endurecieron Sus Corazones Hermano Que Me Escuchas Tú Que Has Tomado Decisión Por Cristo Ha Llegado Tu Corazón A Endurecerse Por El Pecado Has Escuchado La Voz De Dios A Través De Los A Y No Has Querido Tomar Decisiones Para Alinearte Al Propósito De Dios Porque Recuerda Está Bien Está Bien Que Tomaste Decisión Por Cristo Está Bien Que Te Bautizaste En El Nombre Del Señor Jesucristo Pero No Es Suficiente Hay Que Entrar A La Tierra Prometida Está Bien Que Tú Leas Los Folletos Que Leas La Biblia Que Oigas Mensajes Pero Tienes Que Tomar Decisiones Ante Lo Que El Señor Nos Da Cada Culto Cada Culto Que Se Coloca En Esta En Cualquier Ministerio Donde Usted Se Congregue Es Para Que Nosotros Tomemos Decisiones Porque El Señor Siempre Tiene Una Palabra Para Nosotros Porque Él Quiere Que Nos Nos Alineemos No Endurezcáis Vuestros Corazones Como En La Provocación En El Día De La Tentación En El Desierto Donde Me Tentaron Vuestros Padres Me Probaron Que Va Dios A Prober No Yo Yo Más Bien Hago Las Cosas A Mi Manera Pero Estoy En La Iglesia Eso Es Tentar A Dios Cuando Usted No Quiere Hacer La Voluntad De Dios Cuando Usted No Quiere Renunciar A Lo Malo Usted Está Tentando A Dios Y Y Endurecido Su Corazón Y Vieron Mis Obras 40 Años Hermano A Causa De Lo Cual Me Enemisté Con Esta Generación Y Dije Siempre Divagan Ellos De Corazón Y No Han Conocido Mis Caminos Y Fíjense A Quien Le Está Diciendo Dios A Un Pueblo Que Había Tomado Una Decisión En Egipto Y Se Habían Bautizado En El Nombre Del Señor Jesucristo Y Dios Les Decía No Han Conocido Mis Caminos No Me Han Entendido Porque Yo Les Propongo Un Camino Y Quieren Seguir Su Camino En Su Corazón Hay Incredulidad Y ¿Cuál Fue La Sentencia De Dios Juré Pues En Mi Ira No Entrarán En Mi Reposo ¿Cuál Reposo? La Vida El Espíritu Santo Y Como Un Tipo Para Israel Era La Tierra Prometida Porque Era Su Tierra Cuando Uno Cuando Uno Duró Todo Un Día De Trabajo En Donde Descansa Uno En Su Casa ¿Qué Pasa? La Casa De Israel Era La Tierra Prometida ¿Pero Que Pasa? En El Desierto Por Eso Ellos Dieron Vueltas Porque Esa No Era Su Casa Iban De Peladero En Peladero Ellos No Entraron A La Tierra Que Fluía Leche Y Miel Donde Los Estaba Esperando Dios El Propósito Por Haber Salido De Egipto Ese Era El Propósito ¿Qué Pasa? Como Ellos Quisieron Hacer Las Cosas A Su Manera Después Que La Palabra Les Fue Presentada Dios Dijo No Entrarán En Mi Reposo No Van A Recibir El Espíritu Santo Que Ese No Sea El Caso Suyo Fíjense Antes Mirad Hermanos Que Ninguno De Vosotros Haya Corazón Malo De Incredulidad Para Apartarse Del Dios Vivo Se Dan Cuenta La Advertencia De Dios Antes Exhortaos Los Unos A Los Otros Cada Día Entre Tanto Se Dice Hoy Porque Ninguno De Vosotros Se Endurezca Con Engaño De Pecado Hermano Ya Recibiste El Espíritu Santo Ya Arreglaste Estás Orando Estás Buscando Exhortándonos Los Unos A Los Otros No Desmaye Hermano No Desmaye Porque Participante De Cristo Somos Hechos Con Tal Que Conservemos Firme Hasta El Fin El Principio De Nuestra Confianza Entre Tanto Que Se Dice Si Hoy Oyeréis Su Voz No Endurezcáis Vuestros Corazones Como En La Provocación Porque Algunos De Los Que Habían Salido De Egipto Como Isé Se Dan Cuenta Que Habían Tomado Decisión Por Cristo Habiendo Oído Provocaron Aunque No Todos Fíjense Cómo Los Llama El Señor Provocadores Más Con Cuales Estuvo Enojado Cuarenta Años No Fue Con Los Que Pecaron Cuyos Cuerpos Cayeron Cayeron En El Desierto Y A Quienes Juró Que No Entrarían En Su Reposo Sino Aquellos Que No Obedecieron Ahora Escuchen Y Vemos Que No Pudieron Entrar A Causa De La Incredulidad Se Dan Cuenta No Creyeron A Dios No Se Sujetaron A La Voluntad De Dios No Se Vaciaron De Sus Propias Ideas Quisieron Seguir Su Propio Camino Pero Con Una Combinación Religiosa Entre Dios Y Religión Mundo Y Religión Mundo Y Religión Puede Ser Que Eso Le Sirva En El Desierto Y A La Larga Eso Le Le Acarrea Muerte A Usted Pero Si Usted Quiere Entrar A La Tierra Prometida Debe Estar Dispuesto A Creer Toda Palabra A Vivir De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Y Quienes Fueron Los Que Entraron Los Que Creyeron A Dios Los Que Al Probar Sus Frutos Como Josué Y Calé Como Un Tipo Ellos Experimentaron La Gloria De Dios Y Entraron Porque Le Creyeron A Dios Se Rindieron A Dios Obedecieron A Dios Se Como Dios Califica A Los Que No Entraron A La Tierra Prometida Muertos Así Es Todo Aquel Que Aunque Haya Salido De Egipto Y Aunque Haya Cruzado El Mar Rojo Ante La Prueba De La Ley Tienen Que Tomar Decisiones Porque La Inqueredulidad Se Manifestó Ante La Actitud Que Ellos Asumieron Ante La Palabra Que Les Fue Revelada Así Dios No Juzgará A Cada Uno De Nosotros Cuál Es Nuestra Actitud Ante La Palabra Que Nos Es Propuesta Para Que Rindamos Nuestro Ser Y Renunciemos A Toda Especie De Mal Para Que La Vida De Cristo Pueda Venir A Nosotros Eso 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 Determinar Si Usted Entrará A La Tierra Prometida En Donde Estará Dios Esperándolo O Morirá En El Desierto Se Dan Cuenta Hasta Israel Pasó Por Esa Etapa Y En Esta Hora Yo Te Pregunto Te Quedarás En El Desierto O Quieres Entrar A La Tierra Prometida Si Quieres Entrar A La Tierra Prometida Renuncia A La Incredulidad Renuncia Al Pecado Aliméntate De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Obedece A Dios Rinde Tu Vida Profundiza En Tus Decisiones Ante Lo Que Oyes De La Palabra Y Toda Incredulidad Será Echada Afuera Para Que Ahora Tú Puedas Entrar A Esa Tierra Hermosa A Esa Tierra De Promesa Que Es Y Recibir El Don Del Espíritu Santo Que El Señor Te Bendiga En Esta Hora Espero Que Esta Palabra Te Ayude A Tomar Decisiones Es Individual Eres Tú Con Dios Que Decisión Vas A Tomar Voy A Hacer Una Oración En Esta Hora Bondadoso Padre Celestial Oh Señor Tú Nos Conoces A Todos Señor No Hay Ser Humano Que La Encrucijada O Aquel Lugar En Donde Ellos Tomaban Decisiones Cades Barnea No Esté Delante De Cada Hombre Mujer Señor En La Actitud Cades Barnea Tipifica Juicio Y Juicio Es Separar O Establecer Lo Bueno Y Establecer Lo Malo Que Decisión Pueda Tomar Los Que Nos Escuchan Que En Esta Hora Ellos Puedan Tomar Decisión Por Cristo Y Que Ellos Puedan Arrepentirse De Todo Corazón De Cada Uno De Sus Pecados Profundizar En La Santificación Tomando Decisiones Abandonando Todo Lo Que Trajeron De Egipto Todo Ídolo De Egipto Toda Costumbre De Egipto Para Que Cuando Entremos A La Tierra Prometida Seamos 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 Nuevas Criaturas Hora Para Para Gloria De Tu Nombre Amén Y Amén Les Invitamos Para Mañana a Las Seis Para Otro Otra Palabra De Edificación Para La Novia De Jesucristo Todos Todos Días A Las Seis Y Los Domingos A Las Nueve De La Mañana Recuerden No Se Quede En El Desierto No Se Quede En El Desierto Si Se Quede En El Desierto Morirá Porque Usted No La Vida Eterna Es El Espíritu Santo Y Cómo Va Poder Tener Vida Eterna Sin El Espíritu Santo Profundicemos En La Obediencia Para Entrar A La Tierra Prometida Que El Señor Nos Bendiga Amén Esperamos Que Este Mensaje Haya Remontado Su Fe A Las Alturas Espirituales De La Revelación De Dios Como El Águila Que Al Buscar Su Comida Se Remonta A Las Alturas Con Sus Poderosas Alas Si Eres Un Verdadero Hijo De Dios Escuchar El Llamado Del Gran Águila Nuestro Señor Jesucristo Tus Alas De Fe Te Llevarán Alturas Espirituales Con Dios Sentado En Lugares Celestiales Con Cristo Por La Revelación De Dios Para Este Tiempo Final Siendo El Alimento Especial Preparado Para Las Águilas Predestinadas Para La Hora Que El Señor Les Bendiga